Lo que sabemos en este momento es que a las 7.07 de la mañana de hoy se produjo una falla en el sistema de transporte del litoral, fallas que ocurren con asiduidad, tanto en el sistema argentino como en cualquier sistema de otro país, esa falla no es algo anormal o extraordinario. Lo que sí es algo anormal o extraordinario y no debe suceder es la cadena de acontecimientos posteriores que causaron la desconexión total. Creo que vale la pena aclarar que esta desconexión total se produce de manera automática, son las computadoras que rigen el sistema a la que lo hacen, cuando detectan desequilibrios que podrían causar un daño mayor y en milisegundos se desconecta el sistema para protegerlo. O sea, acá no hubo ninguna alerta, no hay posibilidad de que exista ninguna alerta porque es algo que el cerebro humano no podría detectar, no hay intervención humana. No tenemos más información en este momento de por qué ocurrió. Existe en el marco regulatorio un protocolo de análisis de falla para el cual las empresas tienen que presentar un informe de qué es lo que venía ocurriendo y ocurrió en ese momento. A partir de esos informes, CAMESA, que es el que hace el despacho de la energía eléctrica, va a realizar el análisis pertinente y ahí sí sabremos por qué ocurrió este evento extraordinario que no debería ocurrir y no debería volver a ocurrir. Se van a tomar las medidas necesarias una vez que conozcamos lo que ocurrió y también el sistema y el marco regulatorio prevé sanciones para el caso de que haya responsables de lo que haya ocurrido y esas sanciones las aplica tanto el ENRO o las puede aplicar la Secretaría de Energía. El tiempo de respuesta de los distintos actores del mercado va a dar el resultado. En principio son los primeros informes, tienen que estar dentro de las 48 horas y después hay una semana, 10 días para analizar en completo todos los informes que se reciben en CAMESA y tener un informe final completo de todas las fallas. Nosotros visualizamos más un proceso de un problema técnico que cualquier otro elemento como decir un ciberataco o un sabotaje. No lo descartamos porque en esta instancia se deben contemplar todas las hipótesis. Para nosotros es fundamental determinar. Determinar no es algo que uno mire una pantalla y ya tiene datos. Tenemos que procesar miles y miles de información que quedan registrados. Y este es otro dato importante. O sea, la información que como dijo el ingeniero Ruiz Soto, en 48 horas no es que la compañía va a entregar un informe diciendo lo que le parece. Todo está registrado en tiempo real. La información que tenemos desde Transener también está registrada desde CAMESA. O sea, hay dos caminos de información en tiempo real y por dos procesos de comunicación distintos como para dar veracidad de la información y esto está a disposición de todas las autoridades. Ahora, en sistemas tan complejos de este tipo, una falla puede llegar a ocurrir. La verdad la tenemos que determinar. No sería serio de nuestra parte decir pasó algo cuando no lo tenemos perfectamente determinado. Nos interesa para evitar esto. Realmente creemos que el sistema está lo suficientemente robusto, que tiene una capacidad realmente importante, que se vienen haciendo inversiones desde los distintos sectores realmente importantes y nos duele mucho que haya.